1,54 metros, bienvenido a TMB, parada 3247, Gran Vía Plaza España, área de intercambio, próximas llegadas, línea H12 Besos Berneda 2 minutos, línea 50 Trinidad Nova 2 minutos, línea 91 Manso 30 minutos, gracias por confiar en TMB. 5,06 metros, estación FIRA, línea 9 Sud. 14,41 metros, bienvenido a TMB, estación FIRA, línea 9 Sud, escaleras, acceso a la estación, a su derecha, escalera mecánica de bajada, a su izquierda, escalera mecánica de subida, atención, las escaleras mecánicas pueden cambiar de sentido. 2,20 metros, estación FIRA, línea 9 Sud, máquinas validadoras de acceso al vestíbulo, siga el encaminamiento, si necesita comprar un billete, a su derecha, zona de venta, después de validar su billete, siga el encaminamiento a derecha o izquierda para dirigirse a la zona de andenes. 5,11 metros, a su derecha, acceso, andén, vía 1, dirección zona universitaria, siga el encaminamiento, atención, escalera mecánica de subida, izquierda, muy cerca, interfono eso es. 1,56 metros, puerta de acceso al tren, andén, vía 1, dirección zona universitaria, TMB le desea buen viaje.